Música Esta gran oportunidad podemos ir a Barcelona con una gente maravillosa De la cual salimos de Armenia, pasamos por la Y Aproximadamente nos gastamos 15 minutos en el viaje para ir allá Nos fuimos a una velocidad aproximadamente de 65, 75 En que partes usted le puede acelerar puede llegar a 85 a 90 km por hora Pero eso sí, con mucha precaución Entonces acá los dejo con el gran video, espero les guste Y pues espero les guste todo lo que es la vista panorámica de Barcelona Porque pues también eso, ahí está para la salida del Valle Que sale para Caicedonia, también para Buenavista Y ya directamente pues si usted quiere ir a Cali también se puede ir por ahí Bueno espero les guste, les dejo con el video y muchas gracias Música 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 Música